Sigo luchando y me sigo reinventando Sigo aborreciendo las noticias en el diario Y en el silencio sigo caminando Siempre alejada de la realidad, siempre inventando No me he cansado de tanto caminar Llevando mi esperanza rendida hacia otro lugar Y en el camino no he dejado de pensar Que no debí perderme en esa oscuridad No, 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 yo no me desespero, no Si siento que caigo me aviento del barco Y regreso a mi lugar No, 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 yo no me desespero, no Si siento que caigo me aviento del barco Y regreso a mi lugar Somos viento fuimos la flor Que ilumina el sendero Cuando el viento rompa el reloj Seguirá viendo amor Regresa el monstruo de la oscuridad Vino a encender el fuego que me promete apagar Canto en silencio invocando a la verdad Canto inspirada y después rompo a llorar Me encantaría acabar Ese subir, bajar, ese salir, entrar Eterna oscuridad Me encantaría saber que necesito hacer Para al fin entender ese grande poder No, 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 yo no me desespero, no Si siento que caigo me aviento del barco Y regreso a mi lugar No, 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 yo no me desespero, no Si siento que caigo me aviento del barco Y regreso a mi lugar Somos viento fuimos la flor Que ilumina el sendero Cuando el viento rompa el reloj Seguirá viendo amor Somos viento fuimos la flor Que ilumina el sendero Cuando el viento rompa el reloj Seguirá viendo amor Sigo luchando y me sigo reinventando Sigo aborreciendo las noticias en el diario Y en el silencio sigo caminando Siempre alejada de la realidad Siempre inventando No, 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 yo no me desespero Si siento que caigo me aviento del barco Y regreso a mi lugar No, 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 yo no me desespero Si siento que caigo me aviento del barco Y regreso a mi lugar Ah, 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 ah